El día 9 de mayo, en el marco de la operación Esparta, desarrollado en Arauca, se desarrolló la operación Mercurio, en articulación con nuestro Ejército Nacional de Colombia, la Fiscalía General de la Nación, el Cuerpo Técnico de Investigación y con todas las capacidades institucionales de Policía Nacional. Es así como se logra la captura de alias Flaco O'Chiqui, integrante del Batallón Héroes y Mártires del ELN. Es importante resaltar que esta captura tiene una relevancia significativa, toda vez que este individuo se dedicaba a homicidios, al secuestro y a extorsiones contra funcionarios de la Fuerza Pública en el Departamento de Arauca. Alias Flaco, desde los 12 años había pertenecido a este grupo armado delincuencial. Era el dinamizador de los homicidios selectivos, de las extorsiones, de los secuestros a la población civil y a uniformados de nuestra Fuerza Pública. Dentro de su actor delictivo, es de resaltar que participó en el secuestro de la suboficial del Ejército, Karina Ramírez, y de sus dos hijos en la vía Fortul, Arauca. Esta persona está vinculada a la ejecución de dos masacres, seis víctimas y el secuestro de una mujer en Casanare. De esta manera, se aumentan las condiciones necesarias para garantizar la seguridad y la tranquilidad de todos los viajeros, de todos los colombianos y, por supuesto, de aumentar la confianza de la comunidad en la Fuerza Pública. Importante manifestarles y reiterarles que la Policía Nacional, las Fuerzas Militares, la Fuerza Pública, está comprometida con su seguridad. Por eso los invitamos para que denuncien a través de la línea 165 cualquier hecho de amenaza, cualquier hecho de afectación a la tranquilidad o a la convivencia de nuestros colombianos. Gracias. 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 Gracias.